Se está investigando y muy bien y muy seriamente. Y que los que tengan que ir presos van a ir todos los que sea necesario. Eso yo lo tengo muy claro y no puedo decir lo que sé. No puedo o no quiero tampoco. Porque no es shock lender y las madres. Porque si no todo se pudre, todo se trastoca. Y queda como que las madres somos igual que shock lender. Los shock lender son igual que las madres. Ellos son estafadores y traidores. Y las madres, pusimos del cuerpo 34 años para reivindicar a nuestros hijos como revolucionarios. Reivindicar sus vidas y nadie las va a manchar. Y si nos manchan a las madres, manchan a nuestros hijos. El proyecto fue muy interesante. Con otra gente se proyectó, con las madres también. Y se presentó al gobierno, a Néstor, a Tellerman. Se aceptó. Y es un proyecto, no es construcción de obras. Lo vengo repitiendo. No es construcción de viviendas, no es construcción de casas. Es un proyecto, un proyecto que lleva involucrado que la gente del barrio más humilde, más pobre de las villas, tenga trabajo. Hombres y mujeres. Que se capaciten si no saben. Que estudien si no saben. Que sus hijos tengan guardería. Que se les dé capacitación para fuera del mercado laboral, para integrar el mercado laboral el día que se terminen las casas. Que las casas no son para ellos determinadamente. No es que hay 50 personas que construyen y van a tener ellos las casas. No, después el barrio decide quién va a tener las casas. Quién las tiene, cuántas y las tiene, quién las va a tener. No somos nosotros los que decimos, vos tenés casas. No, no, no. Eso no somos nosotros. Y el gobierno, a medida que vamos haciendo, va pagando a las empresas, por nuestro intermedio, y a los trabajadores. Y eso no se va a parar. Los pagos están, todos van a cobrar todo lo que tengan que cobrar. Proveedores y trabajadores. Que se queden tranquilos. Y si en algún momento el depósito no alcanza, venderemos lo que haya que vender, pero todos van a cobrar. Un día hablo con una chica, le digo, ¿y tu nene? No, dice, el nene más grande está cuidando a los hermanitos. Ah, no, le digo. No va a la escuela. Dice, sí, no puede, porque trabajamos los dos. Entonces, tenemos que abrir un urgente, un jardín maternal, para que los chiquitos estén en el jardín, y los otros nene vayan a la escuela. Y eso hizo que se abriera el Jardín de los Abrazos, con el apoyo de la Ministra de Desarrollo Social, un jardín hermosísimo, que tiene de todo, y una preprimaria también. Los sectos no se paran, y se está parando en ningún momento. Yo estoy reafirmando a la gente que tiene que seguir donde está, estoy confirmando a algunos, y a otros que están sospechados, bueno, esos no van a estar. Recién me hablaron unas mujeres del Chaco, que te digo, me han dado una emoción. Hay una mujer que me llamó en nombre de otras, que quieren venir a abrazarme, por lo que ha significado para ellas, que van a venir el juez a la plaza. Recién me habló un señor que está en silla de ruedas, si no habrá nadie que lo traiga el juez a la plaza. Esas cosas más chiquitas hacen a lo más inmenso, que es una solicitada que va a salir desde Italia. Pero todo tiene que ver con lo que significamos las madres. Por eso también quiero siempre seguir aclarando que voy a seguir creyendo en la gente. Y voy a seguir haciendo, si hay alguien que está preso y va a salir, y uno sabe que le puede dar una posibilidad, una mano, un trabajo o algo, yo lo voy a seguir haciendo, yo no voy a cambiar porque los Joklender nos traicionaron y nos robaron. Yo en este momento rescato la solidaridad de la gente, el apoyo del gobierno nacional, que agradezco un montón. Rescato algo también, que lo digo a cada rato, que es que la CGT convocó al acto, que me parece una cosa muy importante para las madres. También los periodistas, donde he salido, que he salido en los medios de los periodistas honestos, que merecen llamarse periodistas, porque a los demás no les he dado reportajes. Las entrevistas son vendidas, no son gratis. Yo creo que las entrevistas se pagan a buen precio. Se pagan a buen precio porque le viene bien a Clarín y a Mañeto, que con todo el tema de los hijos de la de Noble, con todo lo que está pasando con papel prensa, ellos ya están muy desprestigiados y muy en el piso. Y entonces esta nota les vendía muy bien para decir, mirá los que son los que están con el gobierno. Me pegan a mí, le pegan a Cristina. Yo si me pegan a mí, yo tengo el cuero duro más de lo que me pasó, qué peor me va a pasar. Pero yo no quiero que la toquen a la presidenta porque no tiene nada que ver con esto. Gracias.